¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es ese tal Batman? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé. ¿Es para buscar el odio? ¿Cómo no lo vamos a saber? Hay una de las pitadas horas. ¿Seguro? Sí. Es hostero. Vamos. ¿Es seguro que no me deja irse de la fiesta? ¿Seguro? No. Segurísimo. En efectivo. ¿Cómo no? ¿Qué queda? Gracias por la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no tenías una fiesta? Sí. ¡Vete a la fiesta! No me deja ir, dijamos. ¿Qué sí? que vaya, que yo te dejo ahora yo te limpio esto muchas gracias a la fiesta, amigo a las doce te convientes en un cielo ¿y te dejo esto? ¿dónde está? ¿qué ha hecho este hombre ahora? ¿por qué ha dejado esto? ¿dónde está? vamos a buscar veniendo ¿qué ha hecho este hombre ahora? ¿qué ha hecho este hombre ahora? ¿por qué ha hecho este hombre ahora? ¿qué ha hecho este hombre ahora? ¿éy? ¿qué ha hecho? ¿que ha medio saquiendo? ¿Pero qué estoy viniendo? Básima, le he dejado, tío. Le he dejado que viniese. ¿Por qué? Porque tenía una fiesta. ¿Pero qué fiesta ni fiesta? Porque necesitaba buscarlo. ¿Qué no había chido en ningún rollo? No, esto por lo que creo que es y... Esto lo único que se da ateres limpiar. Y a medias. Pues así aprende. Así que... Yo le he dejado estar aquí porque no dejes estar, tío. Siempre está limpiando ahí, está solo. Necesitas alguien, tío. Vale, pero por lo menos, ¿qué hace con la ropa? El trabajo. No, no, no. Ya, 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 ya. ¡Galas que... ¡Galas que... oye ¡ ü ickles son los que quiero creir! Miró, que no me voy a poder abrir ¡Tiren! ¿Tiren? ¡Tiren! 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 ヤ. ¡Tiren! Tiren! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ven aquí, quiso de la cámara. ¡Dios, soy tonta! ¡Sorranca! ¡Sorranca!